Bueno, buenos días. Ya vamos a empezar con el webinario. Está recordado si estamos grabando esa presentación. Por su caso, si no lo grabé todo o tiene que salir temprano, vamos a compartir una copia de la grabación de esa presentación. Entonces, el taller de hoy, el webinario, sobre cómo comercializar en una era digital. Entonces, hoy si ve que hay una pro encuesta que le mando a Phillip, si tienen un momento, les vamos a dar un momento para llenar eso, para saber su conocimiento actual de la comercialización de productos. Un poco más sobre sus objetivos y tenemos que colectar algunas, un poco de información demográfica. Entonces, le damos un momento para llenar esa encuesta y al final vamos a ver qué ha aprendido hoy en el taller. Entonces, si no sabe una pregunta, no hay problema. Si no sabe la respuesta a una pregunta, ya no hay un lío en eso. Entonces, quedamos unos segundos para llenar eso y vamos a continuar. Y saber, para saber un poco más de ustedes también. Muy bien. Creo que ha llenado la pre-encuesta. Sí, sí. Seguimos con un poco explicando cómo es el webinario, qué es hacer y qué estamos haciendo. Entonces, ese webinario es parte de la Universidad de Florida. Y nosotros somos un parte del Programa de Extensionismo que apoyamos a los productores. Yo estoy ubicado en el Centro de Investigación y Educación Tropical en Homestead, pero estamos apoyados por la PAI Center, que es el Centro de Educación Pública, que está en Gainesville, la sede de la Universidad de Florida. Y nosotros estamos financiados por unos fondos que vienen desde el Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos y un parte que se llama Southern Risk Extension Management, que es un programa para apoyar la educación y extensionismo para manejar los riesgos en la producción. Para que sepa de nuestro equipo, para saber un poco de nuestro equipo que está presente hoy, entonces, yo soy Trempler, en el Centro Tropical de Educación e Investigación. Otra doctora que está en equipo de esa programación y enseñanza se llama la doctora Lori Baker, que se vea en su video ahí. Se está saludando. Ella va a presentar el viernes otra presentación sobre el uso de la educación y la educación y la educación. Redes sociales, las redes sociales, las ventas en línea y cómo formar las ventas, usar las redes para promocionar sus productos. Entonces, sea pendiente. Vamos a conversar un poco de eso al final. Gracias. 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 Ya estamos. Hoy, ahorita voy a presentar un poco la idea cómo hacer su plan de mercadeo. Hay nueve pasos que pueden enseñarles cómo hacer su plan de mercadeo. Y hay un manual que creo que Miquela va a compartir el link que puedes utilizar si ves en el chat los links. Así si no tienes el manual puedes ir conectado a ver el link de mercadeo que puedes seguir mientras vamos en la presentación. Entonces, ¿por qué es importante hacer mercadeo? O sea, si soy un productor, normalmente estoy pensando que voy a producir un producto y lo vendo, ¿no? Pero la cosa es que en el día real, la realidad que estamos enfrentando, el mercado está cambiando. Ahorita hay muchas personas, hay muchos consumidores que están buscando comprar sus productos directamente del productor. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. Antes que llevamos a nuestros productos a una mayorista, es llevar una venta. Ahorita, especialmente después COVID y la pandemia, hay muchos consumidores que están viendo directo a la producción, quieren comprar sus productos directamente ahí, ¿no? ¿Qué hemos visto? Esos son datos del gobierno, del Departamento de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. De la mercada de agricultura, esos mercados de los farmers markets, ¿no? Que se venden directamente a los consumidores, ha incrementado ciento, más de casi dos veces entre 2007 y 2014. La venta de producción de productos locales ha aumentado 28% entre 2015 y 2017. Ahorita, entonces, la venta de productos locales son 3% de todas las ventas de agricultura en Estados Unidos. Eso significa, es como 11 billones de dólares de ventas. Y eso es antes la pandemia. Entonces, nosotros sabemos, entre la pandemia, que muchos de nuestros consumidores están buscando directamente nuestros productos. Pero, si los consumidores no sabemos de nosotros, no sabemos de productos y servicios que ofrecemos, ¿cómo nos van a encontrar para vender los productos? Eso es la importancia de hacer un plan de mercadeo. Por eso necesitamos un plan de mercadeo, para mostrar las buenas cosas que nosotros hacemos, los productos que tenemos para ofrecerlos y ellos saben dónde encontrarlos. Yo, hoy en día, he hablado con diferentes consumidores en la zona urbana que aquí en Florida. Y muchos consumidores no saben todo lo que producimos, ¿no? Tenemos una diversidad en muchos productos y están curiosos por comprarlos. Entonces, tenemos una oportunidad a mejorar nuestros eventos a los consumidores a nuestro alrededor. Pero, aún eso suena muy complicado hacer su plan de mercadeo. Suena muy difícil. La verdad, no es tan complicado. Y una vez que aprendan los nueve pasos que tenemos, usted también podría hacer su propio plan de mercadeo por su empresa, por su finca. Y así, pueden mejorar sus ventas. Entonces, pasamos los nueve pasos para entender un poco qué necesita en su plan de mercadeo. Si pueden ver muy bien en Manuel, pero yo voy explicando un poco. Miquela está compartiendo unos links en el chat y no tenemos todas las cosas en español. Pero lo que tenemos, vamos a pasar. Pero nosotros en la Universidad de Florida, en IFES, tenemos diferentes documentos que publicamos para ayudar a los pequeños productores, los pequeños empresarios para que puedan hacer su propio plan. Entonces, hay un link que explica cómo hacer unos buenos objetivos. ¿Ya? El primer paso es que necesita objetivos muy claros en qué va a hacer su plan de mercadeo. ¿A quién quieres llegar? ¿Qué clientes están buscando? ¿No? ¿Qué quieres estar en un par de años? Entonces, para tener un buen objetivo, primero los objetivos tienen que ser específicos. Muy claros, con números. ¿No? Pueden ser mediables. Tienen que una manera de medir que llegues. Alcanzable. Es algo que ustedes, tú sabes que podrías un día llegar a ese punto. No es algo tanto en las nubes que jamás van a poder llegar. Y tiene un límite de tiempo. En ese tiempo vamos a lograr esta cosa. ¿Qué es alcanzable? ¿Es real? ¿No? ¿No? Posible. ¿No? 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 Ya están perdidos en todo lo que tienen que hacer? ¿No? Es como cuatro o menos objetivos. ¿No? ¿Tres? Está bien. Y tiene un plan para monitorear y ver si están llegando a sus objetivos. Eso vamos a hablar un poco más en el último paso que sí están alcanzando que están planeando. Entonces aquí a la derecha les muestro tres objetivos que serían, que llenen en tres objetivos SMART como dicen en inglés. ¿No? Por ejemplo, en cinco años duplicaremos el volumen de ventas en nuestra propia tienda agrícola. ¿Ya? Ese tiene un objetivo claro con un límite. Dice específicamente qué es. Es ventas en la tienda. Y saben que es muy... Pueden medir. Pueden duplicar. ¿No? Entonces ahora vendimos 50. En un año vendimos 100. Facilito medir. Dentro de un año realizaremos nuestra primera venta online. ¿No? Eso sí es la venta en línea. Entonces eso es muy claro también. ¿No? En un año en el tiempo es muy específico que vas a hacer su primera venta en línea. Dentro de seis meses nuestro negocio de agroturismo tendrá un sitio web interactivo donde los clientes pueden comprar sus boletos por adelanto. ¿No? Entonces ahí está muy claro que qué quiere alcanzar. Es algo que podría hacer en ese tiempo. Depende de sus recursos. Y pueden medir en su tiempo. ¿No? Entonces son ideas. Hay cosas que tienen que pensar. ¿Cuáles son sus objetivos de su empresa, su finca en la área de comercialización? ¿No? Y mercadería. Entonces tiene muy claro que vamos a hacer los objetivos. Podemos pensar. Bueno. ¿Cómo vamos a desarrollar el plan por alcanzar esos objetivos? Entonces el siguiente paso es, bueno, sabemos dónde queremos llegar. Entonces, ¿cómo vamos a llegar ahí? Tenemos que identificar nuestra competencia. Es muy importante saber en qué nicho nosotros llenamos. ¿Cómo somos diferentes de la competencia? ¿Por qué los clientes quieren venir a nosotros, no a ellos? ¿Por qué otros quieren ir a ellos? O como viceversa. ¿No? Tal vez tienen un producto un poco diferente, diferentes precios. Tienen un valor agradable que no tienen su competencia. O tienen una diversidad de productos. Varias cosas. Pero tienen que pensar un poco cómo es su competencia y dónde usted entra en eso. En eso también pensar en el precio que va a cobrar. Que vamos a conversar un poco más en el paso 6. Y, ¿cómo destino tu producto? Es decir, hablamos cómo pensamos hacer un estudio en el mercado para entender cómo nosotros entramos. Pero la importancia de entender su nicho en el mercado es saber cómo pueden explotar ese nicho para traer más clientes. ¿No? Y cómo pueden fortalecer sus acciones actuales para tener mejores clientes. Entonces, es muy importante entender eso para el siguiente paso. Para entender dónde se enfoca en su negocio. Ok. Una vez que sabemos los objetivos, tenemos una idea de nosotros la competencia. ¿Dónde nos dan nosotros? Ahora hay que pensar cómo pueden distinguir tu producto o servicio de los demás, de su competencia. ¿Sabes la competencia? ¿Cómo somos diferentes de nuestra competencia? ¿No? ¿Qué beneficios reciben los consumidores de producto o servicio que ofrecemos? ¿Cómo perciben los clientes los beneficios de tu producto o servicio que están proviendo? ¿Qué es lo que perciben los clientes como características únicas especiales de tu producto o servicio? ¿Por qué los clientes compran servicio o producto de ti? ¿No? Ahí vamos a enseñar un poco a hacer un estudio en mercado para entender por qué compran de ti y cómo pueden promover esa compra. ¿Y cómo van a presentar ese producto o servicio a los clientes? Una vez que se sabe dónde es el nicho, cuáles clientes van y tienen que pensar un poquito cómo van a presentar el producto. ¿No? Tal vez en la forma que empaquetado, ¿no? Los etiquetes, los colores que usan y sinalización que tienen tal vez en su tienda o finca para que se vean cómo está bonito el producto. Una vez que sabemos los objetivos, sabemos la competencia, sabemos qué nicho que vamos, ¿no? Para distinguir nuestro producto, para saber todo eso, para contestar esas preguntas en cómo distinguimos nuestro producto, sería importante hacer una investigación de mercado. Ahora, aunque ese es astuce tampoco, que dice que no soy economista, no soy un experto, pero podemos hacer cosas muy leves y informes, informales, para entender más o menos cómo es nuestro mercado, ¿no? Cómo nosotros entramos en ese mercado y nos distingue de otros. Entonces, podrían preguntar a sus clientes, si actualmente tienen clientes que vienen a comprar de su empresa, de su finca, de su stand, lo que sea. Pueden preguntar cuando está ahí, especialmente si son clientes fieles que están ahí vendiendo a ellas. Pregunta hoy, y señor, señora, ¿por qué vienen a comprar aquí, no? ¿Qué le motiva por utilizar mis productos? Pueden, en eso pueden realizar entrevistas más formales. Hay encuestas, hay grupos focales, si quieren. Muchas veces me imagino que ustedes han hecho compras y llega una encuesta a su correo electrónico preguntando, ¿Por qué acercar a nuestra tienda? ¿Qué importante es el producto que comprar? O cosas así, ¿no? ¿Cómo recomendaría ese producto? Eso es muy importante para las empresas, pero también ustedes, si tienen una pequeña empresa, entender esos aspectos. Pueden mejorar su plan de Marque León, su producción, y en forma de presentar los productos que tienen. Eso podría ser lo que yo dije, pueden ser en línea, pero pueden ser algo muy sencillo. Que manden un mensaje de texto teléfono, ¿no? O pueden preguntar en su tienda o su lugar de venta cuando están saliendo. Es muy común que hacen la pregunta después que el consumidor ha venido, su cliente ha venido y probado el producto. Han hecho la compra, preguntan, ¿Por qué han comprado aquí, no? Y cómo nosotros podríamos mejorar. Miquel está enviando algunos links también que comparten información que tenemos de la Universidad de Florida. Cómo podrían hacer su propio estudio de mercado, hacer encuestas y otras cosas. Y la cosa que quiero subrayar con toda la información que estoy pasando. Tal vez suene como están muchas cosas, pero puede distinguirlo y después conversar con nosotros o sus agentes de extensión en cada condado donde está ubicado. Ahí nos ayudamos, les van a ayudar por hacer su plan y toda esa parte y apoyarle en esa parte de la comercialización de sus productos. Pero si tienen una pregunta, ¿Cómo hacer una investigación de mercado? Sí, siempre puedes acercarse con nosotros en extensión. Entonces, el siguiente paso es que sabemos nuestro producto y hacemos un estudio en el mercado sabiendo dónde y cuál es nuestro producto en el mercado. Pero sabemos nuestro producto en parte del estudio de mercado es entender quiénes son nuestros clientes. Bueno, ustedes tal vez podrían ver eso, quién viene, hacen las compras, dónde está. Algunas características que hay que pensar en la edad, el sexo, la profesión, de dónde son, su área geográfica de clientes, puede ser. Porque el tipo de cliente que viene a su negocio podría ser que usted quiera enfocar más o traer más de ese tipo de personas porque sabe que esas características de personas están traídos a su producto. O también puede ver que hay una falta de ese nicho de mercado, ¿no? Tal vez están llegando mucha gente de media edad y quieren que traen más jóvenes. Entonces, hay que pensar cómo se puede mostrar más jóvenes, qué tipo de mercadeo tenemos que hacer, propaganda para traer más tipos de clientes a nuestro negocio. Y es muy importante pensar en qué clientes quieren enfocar, quiénes son sus clientes, para poder, en los siguientes pasos, hacer su plan de propaganda, ¿no? ¿Dónde va a exponer la información? Porque cada cliente, cada grupo, está entrando y viendo de diferentes formas de comunicación. Entonces, en eso se puede traer la cliente que desea. Una vez que nosotros sabemos que han hecho los objetivos que queremos para el plan de mercadeo, nosotros hemos decidido qué nicho tenemos. Estamos haciendo un plan en investigación del mercado, preguntando en qué nicho estamos, y hemos especificado a qué cliente queremos llegar. Tenemos que pensar en cómo vamos a distribuir nuestros productos. El link que está pasando ahora, Michaela, es muy interesante porque eso habla mucho cómo nosotros podemos ser ventas directas. Entonces, hay mucha información que podemos compartir si hay productores, o tú tienes un producto de valor agarrado que quieras hacer ventas directas. O puede pensar cómo pueden distribuir sus productos si no sea directo, ¿no? Cómo es la forma de distribución. Sería que envía por online, sería que hace las ventas en un mercado, ¿no? Tiene su stand en su finca que vienen ahí y hacen las ventas. Hacen una distribución al hogar, que llevan los productos al hogar. Todo cambia el tipo de empaqueo que tienen, ¿no? Si estás en un stand, quiere que sea muy presentable, con bonitos colores, es muy atractivo y todo eso. Pero si tienen que mandarlo, obviamente necesitas cajas que dura, que se llegue en buen estado el producto al consumidor. Y es importante, algo que no puedes subrayar suficiente, es tener una diversificación en dónde van sus ventas. Nosotros aprendimos muy bien ahora en la pandemia que los mercados que hemos pensado que iba a estar ahí han desplarecido. A veces necesitamos depender de otro tipo de mercado. O sea, hoy en día puede ser que tienen muy buenas ventas con un mayorista. ¿Qué pasa si cambio las compras de ese mayorista? O tiene ventas directas y por una razón en un mercado y por una razón en un mercado. Necesitamos otras maneras de distribución para manejar riesgos si cerramos un canal de distribución. Y yo le digo, es importante ya tener diferentes canales de distribución, pero también diversificar los productos que vendimos, porque a veces sube y baja el mercado de diferentes productos. En establecer un lugar geográfico, es una nueva empresa, al empezar muy local y vender con sus vecinos y su barrio, y ahí hace que emprende con más empresas de vender mucho mejor. Y ahí poco a poco extendiendo su zona geográfica, ¿no? Además el condado, todo el sector sur de Florida. Por ejemplo, todo el estado hace todo, enviar a diferentes ciudades. Pero las urgencias siempre es que empezar pequeño, mejorar todo el sistema distributivo, su producción, ahí expandiendo un poco a poco. Pero eso es una cosa que tienen que pensar en eso, ¿no? ¿Dónde están sus clientes? ¿Cómo va a llegar a ellos? ¿Cómo deben tener la paquete que llegue bien a ellos en la zona donde van a estar trabajando? Aparte de eso, que sabemos qué tipo de clientes que tenemos, necesitamos una estrategia de promoción. Creo que muchos de ustedes han visto esa propaganda que tiene la Florida, Fresh from Florida, que es muy atractivo, es sencillo, tiene colores sencillos, y es interactiva, porque con los colores que pueden notar. Pero la importancia en la estrategia de promoción es tener varias estrategias para alcanzar su audiencia, ¿no? Entonces, la importancia que vimos en el paso cuatro de los tipos clientes, y eso de la estrategia de promoción, es que sabemos los clientes que tenemos a defensar cómo llegamos a esos clientes, los clientes que queremos tener. Entonces, si es usando redes sociales que Lori va a presentar a martes, o tú tienes tu página web. Pero hay otras personas que no son muy activos en las redes sociales, y tienen que llegar a otra manera. Todavía hay muchos que escuchan radio o televisión, pueden tener anuncios en un periódico, encuentren volantes que están pasando en la calle, pongan en lugares donde hay mucha frecuencia de personas. Hay diferentes maneras, pero la manera que escoja depende mucho del cliente que va a buscar. Pero también no hay que ser muy dependiente solo de una manera de promoción. Hay diversificarse un poco también por tratar de llegar a los más amplios clientes posibles en la zona que está buscando. Entonces, pensar en su mercado, pensar en el cliente y la promoción, ¿no? Una vez que tenemos eso, es importante tener una estrategia de precios, de elegir los precios. ¿Qué significa eso? Hay diferentes maneras para decidir qué precio va a cobrar el consumidor. Una cosa que yo siento que es siempre importante pensar, es un precio, empijar el precio para cubrir sus costos. Siempre tiene que cubrir sus costos. Entonces, la mayor cosa que tiene que pensar que está un nuevo producto que está lanzando al mercado, ¿cómo están sus costos? Ahí ha compartido, Miquela, algunos links. Uno, cómo hacer un presupuesto de su negocio, ¿no? Por un producto. Ahí hay dos ejemplos, hay un ejemplo de hacerlo el mango que tenemos en España. Es una idea, ¿qué factores tendrían que incluir cuando están pensando en los costos de su producción y determinar la precio que va a cobrar? Una vez que se sabe el costo, ¿cómo va a cubrir los precios? Hay que pensar, a base de eso, ¿qué precio va a cubrir? ¿No? Puede ser el precio flexible. Entonces, ese precio de cambio depende en qué época estamos. Por ejemplo, si tienes un producto que es muy demandante en la época de alrededor del fin de año, en las fiestas de ese año, el precio de ese producto va a subir en esos tiempos, ¿no? Entonces, hay que subir sus precios ahí porque hay más demanda para ese tipo de producto. Pero ahora, en mayo, que no hay tanta demanda para un producto que es por fin de año, ya. No. Si tienes un producto, por ejemplo, hay una temporada de cosechas de muchos productos agrícolas. Y si está al principio de cosecha y no había mucho ese producto en el mercado por mucho tiempo, puede cobrar un precio un poco más alto porque hay más demanda y hay mucha gente que quiere ese producto. Por ejemplo, estamos ahorita en el sur de Florida empezando la cosecha de mango. Entonces, ahora que está empezando el mango, mucha gente quiere el mango, podrían pagar un poquito más por el mango. Pero cuando ya estamos cosechados y tenemos mangos, un montón de mangos que no podemos todos consumir en el precio baja, ¿no? Entonces, hay que pensar un poco, pueden poner su precio. Y el precio relativo. En ese sentido, quiero decir, hay que poner el precio, otra estrategia, pensar en el precio que tiene su competencia. Por eso, en el segundo paso, estudia su competencia. Si tiene un producto mucho mejor, mejor calidad, tal vez tiene un producto orgánico y su vecino no tiene producto orgánico, podrían cobrar un poco más por ese producto o mejor calidad en otra forma. O quieren vender un poquito abajo de su competencia por tener más ventas, aunque se cubra sus costos. Pero ahí es un poco estrategia siempre pensar cómo son los costos de que tiene su competencia, poder compartir con ellos. Y ahí, cuando estamos pensando en nuestros precios, incluir nuestros costos, una cosa que quiero subrayar, es cuando piensan en sus costos, para tener un precio que cubre los costos, no solo los costos de la producción del producto, ¿no? Tienen que incluir su tiempo. Es muy importante que están en eso. El precio que incluir un poquito, recuperar para hacer su plan de mercadeo, para pagar por su promoción y propaganda, ¿no? Precios de las almacenes que usas por sus productos, o el precio por transportación, distribución, cómo manda y llega el producto. Todo ese proceso de envío tiene que incluir, ¿no? Pensarlo bien. Entonces pensar bien en sus costos, proponer su precio, de ahí sus precios fijan, ¿no? Cómo están con las competencias, y en qué época podría cobrar un poco más también, por tener su propia ganancia. Entonces es la estrategia en eso. Para saber un poco más de información sobre precios, voy a pasar algunos de los links al final, a ver uno de ellos. Pero los servicios del mercado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos tienen buena información de diferentes mercados de Estados Unidos, en productos agrícolas. Especialmente los productos de frutas y verduras, y diferentes productos especiales, que tenemos aquí en Florida. Le voy a, al final, voy a presentar, whoops, esa página web, para que todos podamos verlo. Entonces aquí es la página web de, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y si, por ejemplo, queremos ver unos productos, un precio de unos productos de frutas y vegetales, que tenemos aquí en Florida. Entonces aquí, Specialty Crafts, Fruits and Vegetables. Escogemos una fruta y puede ser Pitaya, Dragon Fruit creo que tienen aquí. Entonces nosotros vemos el precio de hoy en día de Pitaya, ¿no? En diferentes mercados. Aquí es el mercado de Baltimore, Boston, Chicago, Detroit, Los Angeles, Nuevo York. Tenemos también aquí de Miami, creo, pero no había eventos hoy en Miami de Pitaya, entonces no está. Pero ahí pueden ver cómo está el precio, de dónde viene el producto, para saber más o menos, cuánto podría cobrar por sus productos, si tienes frutas frescas similares. Y puedes escoger qué día que quiere ver eso, que entonces puede ir más atrás, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de, de búsqueda de información. Por el mercado, por saber qué precio, ¿no? Podrían cobrar por sus productos. También nosotros en la universidad tenemos información, que vamos a compartir, sobre precios que en estudios que han hecho, de cítricos, de plantas ornamentales, vegetales, los mariscos. Y también, la demanda por productos orgánicos, o por producidos locales. Hay links que han compartido, Miquela, sobre esos diferentes documentos, con la información que hemos sacado de la Universidad de Florida, de la demanda para esos productos. Y ahí se pueden buscar un poco más de información, o de otros lugares, pero ahí tienes un poquito de información para ayudarle, pensar en qué precio que pueden cobrar por sus productos. Una vez que tiene ahí la plan, ¿no? Nosotros sabemos cuál cliente vamos a sacar. Nosotros sabemos qué tipo de producto que es nuestro nicho de producto de mercado. Sabemos dónde vamos a distribuir el producto y la forma que vamos a hacer la promoción o propagar el producto. Una vez que hemos hecho eso, necesitamos pensar en nuestro presupuesto de mercadería para poder cubrir todos los gastos que estamos planeando. ¿No? Entonces, ahí tal vez que tus sueños no llegan a la realidad. Tal vez están pensando mucho más que podría ser. Entonces, hay que sentarse y ver qué tienen en tu finca. Si pueden poner un poquito de sus ingresos, sus ganancias a un plan de mercadeo. Y piensan en el tiempo que necesitan para hacer eso. Porque no solo es dinero, es tiempo. Entonces, tal vez hay que pensar muy pequeña con un poco de dinero, un poco de tiempo que le queda. Porque yo entiendo que ustedes son muy ocupados en todo manejar sus empresas y todo eso. Entonces, hay que considerar muy conjuntos los precios y demás gastos que pensamos en los pasos anteriores, ¿no? De producción, de distribución, todo eso. Pero es muy importante incluir los gastos de su tiempo. Tu mano de obra tiene un valor, ¿no? Para su familia y los que trabajan ahí. Tal vez hay que pensar que sería importante, si tienen poco, pagar por un diseñador gráfico o una publicista que les puedan ayudar en su empresa a promocionar sus productos. Entonces, bien si hay poco. Por eso que puede aliviarse del tiempo en eso. Y no solo si va a usar volantes o poner su información en periódico. Pensar en las cosas de impresión también de esos anuncios. Entonces, pensar muy bien en los costos que podría ser y ver si vale la pena por ahora hacer todo o hacer un poquito menos. Pero por lo menos promocionar sus productos y ver poco en poco se pueden promocionar mejor con los presupuestos que tenga. Y lo último es una vez que hicimos nuestro plan de mercadeo, ¿no? Que tenemos objetivos, sabemos dónde vamos a promocionar, con quién vamos a promocionar. Y todo ese proceso. Deberíamos medir cómo estamos llegando al éxito. O sea, una cosa es implementar el plan. Pero siempre que tenemos que estar ahí trabajando y viendo cómo podríamos mejorar lo que estamos haciendo. Si algo no está yendo bien, ¿por qué seguimos en eso? ¿Por qué vamos a seguir invirtiendo? Entonces, cuando hacen sus estudios de mercado, no haré solo hacerlo una vez. Haré seguir haciéndolo poco a poco, preguntando a sus clientes. Entonces, hey, nosotros decimos, ¿cómo ustedes sabían que nosotros desistimos? Especialmente que llegue un nuevo cliente. Sería muy importante preguntarle, oye, ¿cómo usted sabía que nosotros tenemos la finca aquí? Y obtener nuestros productos. Ahí podría ser que ha mencionado de ese fulano, o tal vez que ha encontrado la promoción en una red social o un volante o ese área. Entonces, ya va sabiendo qué tan efectivo es su promoción. Y una vez que haces análisis, muchas empresas hacen cada año. Se sienten por un tiempo y dicen, ay, está funcionando eso y no eso. No vamos a invertir más en eso, pero tal vez probamos otro canal de distribución o otra forma de promoción del producto y veamos un tiempo cómo funciona. Entonces, es un documento. Hacemos este plan de negocio, este plan de mercadería, perdón. Es un documento vivo que siempre estamos actualizando, mejorando. El tiempo hace que, bueno, siempre va, pero estamos mejorando y vemos cómo vamos mejorando nuestro mercadeo y clientes que podemos traer en nuestro negocio. El punto final es mostrar, es que tenemos en el manual. Entonces, no sé si pueden revisar lo manual que tienen, pero tenemos ahí unas buenas hojas que muestran cada uno de los pasos, ¿ya? Entonces, ahí se ve el paso uno que usted podría escribir sus objetivos, ¿no? Entonces, primero pensar en los objetivos SMART. Son específicos, pueden medirlos, son de un tiempo, son realistas. Entonces, pensar esos cuatro objetivos. Ahí, siguiente paso, pensar en su competencia. ¿Quién son sus mayores competencias y cuál es su especialidad? Pero pensar cómo usted, qué es el nicho que llena su impreso en eso. Y el paso tres, qué diferencia tu producto de tu competencia, ¿no? Una vez que identificamos la competencia, cómo nosotros somos diferente de la competencia. Paso cuatro, pensar una vez que sabemos nuestro nicho, podemos pensar en qué clientes vamos a alcanzar. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Dónde nuevos clientes tenemos que llegar? Y paso cinco, determina la estrategia de distribución. Ahí pueden escribir dónde quieren distribuir sus productos y qué necesidad de empaqueja, envío necesita por esos canales de distribución. Y los últimos cuatro pasos, ¿no? De ahí, elige la estrategia de promoción. ¿Dónde van a promocionar los productos? Pensar en cómo fijan los precios de sus productos, en qué vas a buscar, en los precios de producción, en los precios de competencia, o en qué estrategia pueden utilizar eso. Pensar en su presupuesto, cuánto podrían ahora gastar en eso. Investigar un poco de los costos de hacer promoción en diferentes canales, cuánto costaría un anuncio en un periódico, un anuncio en el radio, o en la televisión, si quieren ahí. ¿Cuánto costaría si pagas un diseñador gráfico por sitio web? Cosa así. ¿Cuánto costaría por pensar en su presupuesto? Y de ahí hace un plan de medir ese plan de negocio, ¿no? Entonces, cuando vamos a realizar una evaluación que estamos haciendo, eso es como un tipo de estudio de mercado, quien ha hecho sobre su plan de mercadeo. Entonces, esos son los nueve pasos. Esas hojas son así, adentro del cuaderno para ayudarles a hacer los pasos sencillos para hacer su propio plan de mercadeo. Ahí terminamos con mi presentación para ver si tenemos algunas preguntas. Sí, sí podemos compartir los links. Para que ustedes saben, después de ese taller vamos a compartir la grabación en nuestro sitio web. y también vamos a compartir en PDF todas las diapositivas donde están los links que pueden alcanzar todos los documentos que estamos compartiendo ahora, que son muy útiles. Pero sí, en eso vamos a compartir. Pero si no hay otras preguntas por el momento, vamos a tomar un receso, porque no se cansan tanto sentarnos en Zoom. Y regresamos en diez minutos, más o menos, casi por las once. Bueno, en diez minutos sería diez cincuenta y siete. Y si en unos minutos antes de las once, vamos a volver. Entonces, puede salir el baño, tomar un poco de agua. Y mientras sí tiene una pregunta, no dure ponerlo en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Y nosotros encantados de conversar con ustedes. Entonces, por el momento, tomamos nuestro receso de diez minutos. Y regreso Freddy para presentar sobre las ventas electrónicas. Muy bien, buenos días. Bienvenidos al taller. Mi nombre es Freddy Vallén. Trabajo para el Departamento de Economía Agrícola en el Centro Tropical de la Universidad de Florida. Estamos localizados en Homestead. Y hoy voy a hablar acerca de algunas soluciones de pagos móviles para productores interesados en mercadeo directo. Pero primero hablemos acerca de algunas tendencias recientes en el mundo de pagos en línea. El año pasado, el 82% de los estadounidenses usaron algún tipo de pago digital. En el año 2019, el mercado de comercio móvil fue valorado en alrededor de 283 billones de dólares. Y las tarjetas débito y crédito representaron la mayoría de las transacciones. El 47% de las transacciones fueron crédito y débito. Otra tendencia interesante es la creciente adopción de dispositivos inteligentes. El 85% de los estadounidenses posee un smartphone y el 21% de los estadounidenses usan relojes inteligentes. ¿Por qué es esto importante? Que los dispositivos inteligentes se pueden usar para hacer pagos móviles sin contacto. Probablemente muchos de ustedes están familiarizados con Android Pay, Apple Pay y Samsung Pay. Bueno, podemos usar nuestros teléfonos y nuestros relojes inteligentes para procesar pagos sin contacto. Adicionalmente, el despliegue de la red 5G va a aumentar la velocidad de procesamiento de datos en Internet y también esto ayudará a procesar pagos móviles. Será mucho más rápido poder hacer pagos móviles. Muy bien, después de que uno ha trabajado su plan de mercadeo, después de que ha podido establecer, ha podido crearlo, ha podido tener, ha podido traer clientes a su negocio. Es importante cerrar la venta, ¿cierto? Este es el último paso de la transacción y no tiene que ser un problema. Especialmente si nuestros clientes adoptan el uso de la tecnología, entonces tenemos que estar preparados para procesar un pago. Esto no tiene que ser un problema. Afortunadamente, hay muchas opciones para procesar pagos móviles. No es algo muy complicado. Sin embargo, sí es importante investigar qué plataforma se adecua mejor a las necesidades que uno tiene. Adicionalmente, es muy importante considerar el costo de usar cada una de estas diferentes plataformas. Es cierto, es posible que algunas ofrezcan un costo más bajo, pero también en sí mismo es el, los servicios disponibles, el soporte que uno recibe a cambio. Es algo que es muy importante considerar. Ahora, un descargo de responsabilidad. La Universidad de Florida y el Instituto de Ciencias Agrícolas no favorece ninguna de las plataformas de pago aquí presentadas. Existen muchas opciones. Sin embargo, las opciones que nosotros estamos presentando ya están siendo usadas por agricultores y también se usan ampliamente en los mercados de agricultores o Farmers Smart. Adicionalmente, algunas de estas plataformas son flexibles. Por ejemplo, más adelante les mostraré cómo si están interesados en procesar beneficios SNAP, algunas de estas plataformas se pueden, son compatibles y se pueden integrar para tener una sola plataforma de pagos. Es muy conveniente. Muy bien. Ahora voy a hablar de dos opciones básicas para procesar débito y crédito. La primera opción es el Square Reader for MaxDrive. Es la opción más simple para procesar crédito y débito. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, es un dispositivo pequeño que se puede conectar al teléfono o a la tableta. Es importante conectarlo a un dispositivo que tenga internet. Esa es la condición. Trabaja con una aplicación gratuita Square Point que se instala lógicamente en el teléfono o en la tableta. Este dispositivo puede procesar pagos Visa, Mastercard, Discover y American Express. Simplemente uno desliza la tarjeta. Este lo puede conseguir gratis. El dispositivo no tiene ningún costo, sin embargo, el costo por transacción es 2.6% de la venta más 10 centavos por cada transacción. Por ejemplo, para una venta de 10 dólares, el costo de transacción del vendedor sería de 36 centavos en total. Típicamente los fondos están disponibles al día siguiente. Ahora miremos la siguiente opción. PayPal Settle. Esta es un poquito más sofisticada. Puede procesar pagos con Visa, Mastercard, Discover, American Express, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, por supuesto PayPal. Y el aparato, el dispositivo puede recibir pagos con tarjeta con chip o pagos sin contacto. El costo de este lector es de 29 dólares. El costo por transacción es 2.29% de la venta más 9 centavos por cada transacción. Por ejemplo, si hacemos una venta de 10 dólares, los cargos por uso del equipo serían en total 32 centavos. Es importante tener, es indispensable tener una cuenta con PayPal y el dinero se transfiere normalmente en un día hábil. Muy bien, estas serán las dos opciones básicas para procesar crédito y débito. Sin embargo, también es posible poder obtener un equipo para procesar pagos de sellos de comida, mejor conocidos como SNAP, beneficios SNAP. Entonces, si uno está interesado en adquirir el equipo para procesar estos pagos, lo primero es contactar a MarketLink. Este es un programa de la Asociación Nacional de Programas de Mercado de Agricultores. Fue creado en el 2013 y ha ayudado a muchos agricultores que hacen mercadeo directo y también a agricultores que han estado interesados en iniciar mercados de agricultores, procesar los beneficios de SNAP. El programa ayuda a los productores a llenar y enviar la aplicación para obtener el equipo de procesamiento de pagos SNAP. Una cosa muy importante en el estado de Florida, los beneficiarios SNAP que compran directamente a productores en mercados de agricultores, en puestos de agricultores, en agricultura apoyada por la comunidad, en mercados móviles y en mercados en línea. Pueden doblar los beneficios. Este programa se conoce como el Fresh Access Box. Nuestra amiga Carlita más adelante va a elaborar un poco más en esto, pero es algo muy importante porque tanto el beneficiario del programa SNAP como el agricultor se benefician. Tienen acceso a buenos productos y sobre todo para el consumidor que puede doblar su capacidad de compra. Muy bien. ¿Quién es elegible para obtener un equipo de procesamiento de pagos SNAP? El programa está diseñado para dos grupos principales. El primer grupo es agricultores que participen en mercadeo directo y la definición del programa es productores agrícolas que venden directamente al público. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo son personas que estén interesados en Farmers Markets, mercados de agricultores. Entonces, son dos o más agricultores que venden sus productos agrícolas al público en un lugar fijo. Es importante tener en cuenta que no hay una división. El primero, usted puede vender online. En el segundo, usted tiene que vender en un lugar fijo. En algunos casos, el programa considera otros modelos de negocio. El principal condicionante es que se venda directamente a los consumidores. Sin embargo, para estos otros tipos de modelos de negocio, hay que contactar el programa. Hay que conversar con ellos a ver si el modelo que uno tiene califica para el programa de ellos. Muy bien, para obtener el equipo, hay que seguir una serie de pasos. Son cinco pasos. Yo voy a elaborar un poco más acerca de cada uno. Pero el primer paso, básicamente, es abrir una cuenta en línea con el USDA. Después de abrir la cuenta, hay que solicitar un número de minorista con el USDA. Es el número FNS. Después hay que completar una solicitud para configurar la cuenta de pago del equipo. Después, si uno es elegible, recibe el equipo y lo configura. Con el número de cuentas, también lo acopla al dispositivo celular que uno tenga o la tableta. Y finalmente, ya uno puede comenzar a hacer, a aceptar beneficios de SNAB y a realizar ventas electrónicas. El primero paso, realmente, es ver si uno es elegible para recibir el equipo. Afortunadamente, este cuestionario de elegibilidad está en español. El link de esto está en el manual. Hay una versión en español de este manual. Pero si no, nosotros también con mucho gusto podemos enviarle el link específico. Este cuestionario consiste de unas pocas preguntas. Son menos de 10 preguntas. Pero es importante recordar que los dos principales grupos a los que está destinado este programa son mercados de agricultores y agricultores individuales que estén vendiendo directamente. Y es importante tener eso en mente. Una vez que uno ha sido considerado elegible, bajo el criterio del programa, entonces es posible empezar a llenar la aplicación. Pero antes de comenzar a llenar la aplicación, es importante tener cierta documentación a mano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, si uno aplica como productor individual, lo primero es tener una copia de la tarjeta de seguro social de la persona que va a llenar la aplicación y una copia de la licencia de conducir. Esto es muy importante, tener la copia de documento digital. Si se va a aplicar como una organización sin ánimo de lucro, entonces en ese caso hay que tener una copia de la forma 501C3. Esto es una carta de estatus que da el departamento de impuestos. Y nuevamente hay que tener una versión electrónica de este documento y copia de cualquier otra licencia del negocio que pueda tener. Eso es muy importante. Además, hay que tener una información de la cuenta bancaria, donde los fondos se van a depositar. Y la persona que está llenando la solicitud tiene que tener la habilidad, tiene que estar capacitado para firmar contratos, para procesar las transacciones. Y obviamente la persona tiene que tener un dispositivo inteligente, un teléfono, una tableta con conexión a internet. Muy bien. Una vez que ya tenemos los documentos a mano, podemos empezar el proceso de aplicación. Y hay dos opciones. El primero, uno lo puede hacer por su propia cuenta. Afortunadamente, MarketLink tiene bastantes recursos en la página web. Entonces uno puede seguir los ejemplos que ellos tienen y puede terminar la forma. Son varios pasos. Toma tiempo. Solo por darles un ejemplo. Una vez que uno ha sido aprobado, recibir el equipo puede tardar de dos a tres semanas. Entonces hay que tener cierto tiempo para hacer esto. No es una cosa tan inmediata. También es posible contactar a uno, alguno de los representantes regionales del programa MarketLink y ellos los pueden ayudar a completar la aplicación. Creo que es posible que tengan agentes de soporte bilingüe para la parte de Florida. Muy bien. Una vez que uno ha decidido si llena la aplicación o si contacta a alguien del programa para que le ayude. ¿Sí? Entonces puede empezar el programa. Puede comenzar la aplicación. Voy a demostrar algunos de los pasos en caso de que quieran hacerlo por su propia cuenta. ¿Sí? Lo primero es que uno necesita abrir una cuenta con el USDA. ¿Sí? Nuevamente, el programa ofrece muchas ayudas, muchos recursos en caso de que uno esté interesado en abrir la cuenta. Y una vez que uno ha abierto la cuenta, entonces uno envía una aplicación para obtener un número FNS. ¿Este número qué es? Este es el número que lo identifica como un vendedor de frutas y vegetales y que es elegible para participar en el programa SNAP. Es el número de retailer, es un número de minorista para vender frutas y verduras para participar en el programa SNAP. Nuevamente, el programa tiene en su página web bastante información de todos los pasos detallados para poder llenar la aplicación. Hay un ejemplo de la aplicación, ¿sí? Usted lo puede descargar y lo puede mirar en caso de que usted quiera hacer la aplicación. Y también, si tiene preguntas, puede llamar a un representante del servicio al cliente localizado en este número. Una vez que uno ha aplicado por el número FNS, el siguiente paso es establecer cuáles son las cuentas para recibir los pagos. Entonces, para aceptar beneficios SNAP, uno tiene que tener una cuenta bancaria, ¿sí? Tiene que proveer esa información por anticipado. Y si además de eso, uno quisiera también procesar pagos débito y débito, entonces uno tiene que elegir cuál sería el proveedor de pagos. Y también tiene que tener su cuenta bancaria lista para eso. Más adelante les voy a hablar de alternativas que hay para integrar las dos opciones. Procesar pagos crédito y débito y procesar los pagos SNAP bajo la misma plataforma. Eso es posible. Una vez que uno ha sido aprobado, entonces va a ser notificado vía email. Y como les dije anteriormente, después de que uno ha sido aprobado, entonces el equipo puede tardar entre dos y tres semanas. Después de que usted recibe el equipo, es muy importante entonces poderlo configurar, poderlo conectar con su dispositivo móvil, con su teléfono, con su tableta y llenar toda la información requerida con respecto a las cuentas a las cuales se va a descargar el dinero. Sí, ellos ofrecen también el entrenamiento de cómo configurar la máquina y cómo empezar a usarla. Todos esos recursos están disponibles en la página de MarketLink. Muy bien, entonces una vez que uno ha hecho la aplicación al programa MarketLink y si ha sido considerado elegible, si califica, entonces uno tiene el equipo que se llama Total Pay Go. Lo pueden ver ahí a la derecha. El equipo se conecta al teléfono y entonces si es elegible, usted consigue, es posible conseguir el equipo gratis y la tarifa de mantenimiento gratis también por un año. El costo de la tarifa de mantenimiento después del primer año ya lo asume el productor. En este caso estamos hablando de 30 dólares al mes o si quiere pagar por adelantado todo el año son 323 dólares. En caso de que uno no califique para obtener el equipo gratis, porque estos programas tienen fondos federales y a veces los fondos se agotan antes de tiempo. Pero si aún uno quiere adquirir el equipo, si el equipo se puede comprar por 319 dólares, igual uno también debe cubrir los costos de mantenimiento. Entonces, en este caso estaríamos hablando de que el costo de procesar beneficios es nada por un año. En caso de que uno no sea elegible para conseguir el equipo, estamos hablando de alrededor de 640 dólares por año. Como les había comentado anteriormente, es posible procesar los beneficios SNAP y pagos crédito y débito en la misma plataforma. Sin embargo, hay que seguir algunos pasos adicionales. Entonces, hay dos proveedores autorizados para procesar pagos crédito y débito usando Tutilpego. El primero es Square Reader y la segunda opción se llama WorkPay. Vamos ahora a hablar acerca de la primera opción, Tutilpego y Square Reader. Entonces, los pagos SNAP van a ser procesados por Tutilpego. Es la única opción para procesar beneficios SNAP hasta este momento. Entonces, el Square Reader lo vamos a usar para procesar débito y crédito. Este dispositivo es diferente al que les mostré al comienzo de la presentación. Este dispositivo es más sofisticado. Este cuesta 49 dólares. Puede procesar tarjetas con chip, tarjetas sin contacto. También puede procesar Apple Pay y Google Pay. Este dispositivo se puede integrar fácilmente con la plataforma Tutilpego. No va a haber problemas de compatibilidad de software. No va a haber problemas de glitches. Nada de eso. Este es perfectamente compatible. Y el costo por transacción para usar Square Reader, que es para crédito y débito, va a ser 2.6% de la venta más 10 centavos por transacción. Entonces, esta es la primera opción que tenemos. Muy bien. La segunda opción se llama Word Pay. Si uno quiere usar esta opción, no hay que comprar ningún dispositivo adicional. Funciona igual bajo la plataforma de Tutilpego. Sin embargo, es importante notar que hay algunos costos adicionales. El costo por transacción, igual que en el caso anterior, también estaba sujeto a un costo de transacción. Pero en este caso es 1.79% de la venta más 15 centavos por transacción. Recordemos bien que esto solo aplica para transacciones crédito y débito. Pero una característica interesante de este proveedor, Word Pay, es que la cuota de mantenimiento anual es de 120 dólares. Y hay que firmar un contrato de tres años. Hay que considerar bien las cosas si uno está dispuesto a firmar un contrato por tres años. Como vimos anteriormente, Square Reader no requiere firmar ningún contrato. A cambio, tiene que comprar el dispositivo, sí, pero no está sujeto a cuotas de mantenimiento ni a contratos. Muy bien, ahora vamos a hacer un resumen de la información presentada. Entonces, la primera opción que tenemos, si queremos solamente procesar a pagos de crédito y débito, solamente. Entonces, la primera opción es Square Reader for Mextrive. Este dispositivo es gratis, sí. Lo conectamos fácilmente a nuestro teléfono celular o a nuestra tableta. Es importante que esté conectado a un dispositivo que tenga internet. La tarifa de transacción por este dispositivo son 10 centavos. El porcentaje de transacción es 2.6%. Entonces, si hay una venta de 10 dólares, los cargos totales, la tarifa de transacción, el porcentaje de transacción serían 36 centavos. Este dispositivo no es compatible con Tóxil PGO. Sí, entonces, si usted planea más tarde adquirir o aplicar para procesar beneficios de SNAP, desafortunadamente este dispositivo no le va a ayudar. La otra opción para procesar crédito y débito solamente es PayPal Settle. Este equipo cuesta 29 dólares, pero pues este equipo tiene características adicionales que el Square Reader no tiene. Con este equipo podemos procesar pagos sin contacto. El costo por transacción son 9 centavos. El porcentaje por transacción usando PayPal Settle es 2.29%. Entonces, si tenemos una venta de 10 dólares, el cargo de venta serían 32 centavos. Este dispositivo tampoco es compatible con Tóxil PGO. Muy importante. Estas dos opciones, solamente crédito y débito. No permiten ampliación, no permiten expansión. Ahora bien, si estamos interesados solamente en procesar beneficios de SNAP, entonces es posible obtener el equipo gratis si uno califica. Y también uno consigue los costos de mantenimiento del equipo gratis por un año. Está cubierto. Si es elegible para el equipo, por supuesto, también va a poder obtener el costo de mantenimiento por el primer año. Pero ya después del primer año, entonces ya los costos de mantenimiento se pueden pagar mensual, alrededor de 30 dólares al mes o 323 dólares si decide hacer un solo pago y obtener un pequeño descuento. Hay pago de mantenimiento, pero no hay pagos por transacción, no hay ningún otro pago adicional. Solamente esa tarifa plana aplica. Pero está sujeto solamente a procesar beneficios de SNAP. Ahora, si uno está interesado en procesar beneficios de SNAP y además quiere procesar crédito y débito, entonces ya tenemos dos opciones. Total Pay Go SNAP exclusivamente para procesar beneficios de SNAP. Entonces lo podemos implementar con Square Reader, por ejemplo. Son perfectamente compatibles. Podemos usar Square Reader para procesar crédito y débito. El aparato tiene un costo, este tiene un costo de 49 dólares. No hay tarifa de mantenimiento. El costo de transacción por una venta de 10 dólares serían 36 centavos. Y es perfectamente compatible con Total Pay Go. Ahora bien, si no desea comprar un dispositivo, la otra opción entonces es acoplar WorkPay con Total Pay Go. No hay que comprar ningún dispositivo. Pero entonces hay que pagar gastos de mantenimiento al año, que en este caso son 120. Y hay que firmar un contrato por tres años. Ahora bien, el costo por procesar transacciones crédito y débito usando WorkPay, por ejemplo, por una venta de 10 dólares serían 33 centavos. Como podemos apreciar, los cargos por el uso de los diferentes dispositivos para crédito y débito son muy similares. No existen ventajas en términos de esos cargos, pero sí existen ventajas en términos de adquisición del dispositivo. Y también, por ejemplo, si uno escoge WorkPay, está sujeto a un contrato de tres años. Con las otras tres opciones, uno no está sujeto a ni a tarifa de mantenimiento anual, ni a ningún contrato. Pues ofrece más flexibilidad. Bueno, esta es toda la información que tenía para compartirles hoy. Si tienen alguna pregunta, mucho gusto. Gracias. No más preguntas. Bueno, vamos a estar pendientes en el mensaje del chat. Cualquier cosa, con mucho gusto. Y entonces, ahora tengo el placer de presentarles a nuestra compañera Carlita Fiestas. Ella nos va a hablar acerca de los beneficios SNAP. Gracias, Freddy. Buenos días a todos. Voy a ver si puedo compartir mi presentación. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Necesito unos momentos, Trent, ¿me podrías dar tres minutos? Sí, sí. Creo que tengo que darle permiso al Zoom. Ah, necesitas permiso de Zoom. Philip, ¿can you help us? Yes, sorry, what was... Zoom permission or something that you can't share. Hmm. You know, everyone... Everyone, all the sharing options are open for panelists. I see in the guests or in the panelist list, it has her... It says guest in parentheses next to Carlita's name. I don't know if that means something. Yeah. Hmm. And I see you are also... It looks like you're logged in twice, Carlita. Logged in somehow as her name. And then again, Carlita's. I don't know if Lori got the wrong web link. Are you... I'm wondering if... Well, because there are two Carlitas on the... Maybe someone else is in the link. Maybe I would maybe try to log out. Let me see if I can log out the other one that I do not see you using. Let me remove this one. You could also email her slides to Trent and Trent could just share it with her. Okay. So I removed the other one. Try now. See if you're able to share now. It seems like it's my settings in my computer. Security and privacy. Okay. It could be you would have to allow Zoom access, like permission. But yeah, you could always send them to Trent as well. Okay, todos, disculpa por el amor, pero ya vamos a empezar con la presentación de Carlita. Sí, mil disculpas. Entonces, voy a enviar esto por... Sí, mientras que envía por el... Por el... Mm-hmm. 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 Okay, está cargando. Un momento, por favor. Muchas gracias por su paciencia. Muy bien, muy bien. Trent, pueden, los que están atendiendo, están aquí, pueden usar el chat, pueden usar el micrófono. Can they use the chat and microphone? Sí, 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 pueden escribir en el chat. Les pregunto si pasan en el chat y todo eso. Ajá. Entonces, ¿me podrían decir en el chat o si quieren ponerse en el micrófono y decirme dónde están ahora actualmente? O dónde está la granja que tienen o el espacio que tienen si es que cultivan comida? Lo podrían escribir en el chat o tal vez decirlo por el micrófono. Sí. En el chat. ¿Están ahí? ¿Están conmigo? Sí. Yo sé que han estado desde temprano aquí, entonces estoy asegurándome que todavía están aquí. No, está bien. Ok, Trent, I think I sent it to you. Ok. Va a demorar un ratito y ya vamos a ver acá. Entonces. Ok, veo que tenemos a Elide. Ah, sí. ¿Tienes 10 acres de dragon fruit? Sí. Oh, Kendall. Chévere. Sí. Me gusta Kendall por los restaurantes peruanos que tienen por allá. Discusión, discusión, sorry. Gracias por compartir. Elide, ¿así pronunció tu nombre? Ah, pero ellos no tienen micrófono. Elide o Elide, no sé. Bueno. Sí, ellos están haciendo una, apropiando un procesador de PTI ahí. Elide, ok. Bueno, y también tenemos a José Antonio, Marcelo y William. Ok. Estoy esperando que llegue su presentación todavía. ¿No llega? Está dejando. Está viajando desde... ¿Dónde estás, Trent? ¿En Homestead? Estoy en Homestead, sí. Ok. Está viajando desde... Estás en Broward, ¿no? En Hollywood, sí. Ah, ok. Está tomando el tren. Esperemos que llegue unos minutos. Disculpen por las demoras. Ya sabemos cómo es la tecnología. Entonces, Carlita va a presentar un poco como, un poco más de SNAP, algunos ejemplos de fincas y granjas que hay en el exilio de su programa. Sí, pueden escribir en el chat, por favor, si usan SNAP ahora mismo, si alguien usa SNAP o si están pensando en usar SNAP. Todavía. Todavía. Ok, todavía, todavía. Gracias, José Antonio, por tu respuesta. Ok. Bien, me gusta saber eso. Qué bueno. También vi a William por ahí. Marcelo, ¿ustedes están usando SNAP? ¿Saben lo que es SNAP? Porque a veces yo sé que es difícil con tantos acrónimos. Pero el SNAP son los food stamps o los cupones de alimento. Bueno, entonces, esta presentación va a ser útil si todavía no lo están usando. Porque yo estaba pensando, bueno, si ya lo están usando, no tiene mucha relevancia, pero sí va a tener relevancia. Así que, gracias por dejarme saber. Y no, ellos solo han atendido este webinar, Trent, o también estuvieron en el inglés. No, bueno, algunos, tuvimos el webinar en inglés la semana pasada, pero los que están participando ahora no ganan en inglés. Ok. ¿No llegó? No, no me llega. Ok, déjame intentar otra cosa. ¿Cuál es la página web donde estará la graviación? Esa es una buena pregunta. Vamos a compartir la página web de la... Tenemos la página web de todo ese programa. Tienen el manual y también vamos a compartir la grabación. Y ya me llegó tu presentación. Ok, ok, perfecto. Ya llegó el tren. Ya llegó el tren. Reina Trent. Ok. Ok. Perfecto. Ya puedo compartir la página web de la página web. Listo. Ok, déjame ponerse en grande. Listo. Ok. Ok, ahora sí. Ok, bueno, muchas gracias por la paciencia. Mi nombre es Carlita Fiestas Núñez, con diminutivo Carlita. Yo soy de Perú. Estoy aquí en Estados Unidos más de 13 años. Vengo representando UHP. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, representa Urban Health Partnerships, pero en español vendría a ser asociaciones para el bienestar urbano y está localizado aquí en el estado de la Florida. Yo soy, recientemente me junté a la organización como la coordinadora de divulgación y formación. Así que tengo solo un mes con la compañía, pero este trabajo con el SNAP lo he venido haciendo más de dos años. Entonces estoy familiarizada con el tema. Y hoy quiero hablarles sobre cómo pueden conectar más con los clientes SNAP, que como les había dicho, son los cupones de alimento o los food stamps, que el dinero que la gente recibe mensualmente de acuerdo a sus ingresos. Entonces, ¿puedes ir al siguiente trend? En una pequeña introducción de la organización que yo represento, es una organización sin fines de lucro. Fue establecida en el 2011. Acabamos de celebrar los 10 años. Y nacimos con la visión de que los cambios reales y sostenibles solo podrían ocurrir a través de una inversión a largo plazo. Con enfoques impulsados por la comunidad y un compromiso a la equidad sanitaria. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos es directamente con la comunidad, es directamente con la vecindad. Y contratamos diferentes voceros a través de todo Miami-Dade. Para que puedan venir con nosotros y decirnos qué es lo que la gente quiere hacer en su vecindario. Qué es lo que quiere hacer por su parque. Qué es lo que quiere hacer por sus calles. Y desde ahí hemos venido, hemos sido líderes de iniciativas relacionadas a la equidad sanitaria basadas en la comunidad. Por todo el sureste de la Florida, Miami-Dade County. Ahora también estamos cubriendo parte del condado de Broward. Promoviendo acción a través de diversas asociaciones y estrategias empoderando a la comunidad. Nuestra misión, puede regresar, es invertir en las comunidades co-diseñando. O sea, diseñando al lado de ellos un cambio sostenible y promoviendo equidad y bienestar a lo largo de la vida de las personas. Ahora sí te puedo decir el siguiente. Ok, entonces Freddy nos ha presentado sobre SNAP. Yo también les quiero presentar sobre SNAP. Y quiero empezar por las razones. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que ustedes empiecen a apoyar a las familias que reciben SNAP? Y aquí tengo un listado de unas principales razones. Pueden expandir el acceso de alimentos frescos y localmente producidos para esas familias. Que como todos sabemos, tienen un ingreso económico limitado. Y así fomentar la salud, una buena nutrición entre sus familias. También se puede construir una nueva base de clientes. Aumentar las ventas y apoyar la economía local. Cada vez que yo le hablo a las personas sobre comprar a sus agricultores locales, les digo, tienes que apoyar a tu economía local. Es beneficioso para los dos lados. Entonces ellos ya tendrían una idea de cómo apoyar su economía local. Para que los beneficios económicos se queden en la comunidad. También otro beneficio es potencial para reducir el excedente sin plantar o cosechar algo adicional. Porque no pretendemos que produzcan más para poder alimentar a las familias con Food Spam. Sino que de lo mismo que ya están produciendo y tienen algo extra, poder hacerlo disponible para estas familias. Ahora, se necesitan tres cosas bases. Los bienes que ustedes ya lo están produciendo. Frutas, verduras, huevos, miel. Y los cupones de alimento tienen restricciones en algunos alimentos. Pero es en general, frutas, vegetales, huevos, incluso semillas. No sé si ustedes saben, pero también la gente puede pagar semillas o trasplantes de vegetales con sus cupones de alimento. Ahora, los clientes también son importantes, ¿verdad? Los clientes que apoyan a los agricultores locales son conscientes de que quieren comprar alta calidad, producido localmente, a un costo razonable. Y que puedan recibir pagos de crédito o débito, además de los cupones de alimento. Tenemos también, ustedes necesitarían lo que estaba hablando Freddy, los pagos, los sistemas de pago y de entrega. Necesitas conexión a internet para poder procesar los pagos, el equipo que Freddy mencionó y que yo también voy a hablar un poco más. Y también, algo que voy a presentar ejemplos es la entrega. Entrega de productos en un espacio conveniente para los clientes, aparte de los mercados agrícolas. Y se puede usar simplemente una mesa y un mantel para poder presentar los productos y tener a la gente comprando sus productos, los productos de ustedes. Siguiente, por favor. Ok, so, aquí es donde voy a presentar algunos recursos. Para los que están interesados, como el líder que me dijo, y también creo que, bueno, José no me dijo si están interesados, pero espero que todos estén interesados en algunos recursos. Ok, siguiente. Como Freddy conversó, MarketLink es una de las mejores opciones que ustedes tendrían, porque si producen ustedes mismos los vegetales y las frutas, ustedes pueden recibir el equipo para aceptar estos pagos gratis y el programa para aceptar los pagos por un año gratis también. Entonces, es uno de los primeros programas que nosotros recomendamos a los agricultores a que apliquen y que hagan seguimiento. Nosotros podemos ayudarles a contactar con un representante de MarketLink para que pueda brindar la asistencia técnica y el acompañamiento. Cuando una vez que empieza la aplicación. Hay diferentes materiales en línea. Diferentes flyers que les llamamos, diferentes gráficos. Tienen un, como Freddy mencionó, una línea donde te pueden ayudar incluso a hacer la aplicación. También, no estoy segura, pero la última vez que escuché ellos ofrecían asistencia en español. Pero como saben que es un programa del Estado, eso cambia muchas veces. Entonces, la última vez que fue hasta el año pasado, sabía que tenían asistencia en español y deberían todavía seguir teniéndola. Cualquier cosa, nosotros los podemos comunicar, conectar con un representante y así facilitar el proceso. Siguiente. Ok, ahora Fresh Access Box, que en corto sería FAB, es básicamente un programa de también del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que en pocas palabras es que le ofrece el 50% de descuento a las personas que usan sus cupones de alimento. Y cómo lo hace, si los agricultores se inscriben en este programa, se convierten en asociados, ustedes van a ofrecer el 50% a los clientes de SNAP y el programa del Departamento de Agricultura FAB les va a cubrir el otro 50%. Es decir, ustedes no pierden nada de ingresos. El precio es, si ustedes venden, por ejemplo, una bolsa, una caja de productos vegetales y frutas por 20 dólares, el cliente con su cupón de alimento solo paga 10 y el Departamento de Agricultura le hace un reembolso por los otros 10 dólares. Entonces, al final, usted está dando acceso, ustedes están dando acceso a las personas con bajos recursos a comprar algo local, algo fresco y nutritivo, mientras que el Departamento de Agricultura también les ayuda a ustedes a poder brindar este servicio a través de este programa. Ahora, el Fresh Access Box tiene una página web. Aquí, como pueden ver, tiene unos dibujos muy llamativos, coloridos. Hay un link que también pueden ir para poder imprimir, diferentes materiales promocionales. ¿Puede ser el siguiente? Y aquí tenemos un gráfico que también está en inglés porque es directamente de la página web. Entonces, no lo podemos traducir, pero explica paso a paso cómo funciona. En general, lo podemos ver en los mercados agrícolas. Hay un toldo, una tiendita donde puedes canjear tokens que les llaman unas monedas de mentira y usan la tarjeta de Snap, como pueden ver aquí. Muchos mercados agrícolas usan tokens, pero también hay otros que solo pasan la tarjeta y automáticamente se hace el proceso de FAP. ¿Y el siguiente? Como les había mencionado, hay diferentes materiales en la página web. Desde cómo fomentar la educación sobre nutrición, sobre cómo promocionar, que así como ven aquí en la figura de que se aceptan pagos de SNAP, se aceptan food stamps o cupones de alimentos, también tienen acompañamiento para aplicar. Creo que tienen reuniones cada mes para que todos puedan conversar cómo va la implementación de FAP, cuáles son los problemas más comunes, cuáles son las cosas positivas que la gente comparte. Y tienen muchos recursos, no van a sentir que están abandonados simplemente. La gente que trabaja ahí también es muy colaboradora, muy amable. Yo he trabajado con ellos directamente y también los puedo conectar directamente con ellos para que les ayuden a ir a través del proceso de la aplicación, porque también hay una aplicación para tener un récord de todo lo que han aplicado a este programa. También puedes ver que hay diferentes lugares donde implementarlos, porque ahora solo no tenemos mercados agrícolas. Con la pandemia también se han implementado algunos móviles, mercados móviles, unos pantries que también son móviles. Y hay diferentes formas de vender ahora hacia el público. Así que cualquiera de esos métodos que nosotros vendamos nuestros productos agrícolas se puede hacer a través de FAP. Y FAP también tiene requisito de que tiene que ser los mismos agricultores que venden directamente al público, los que sean que apliquen a este programa. Ok, si tú estás produciendo las frutas y verduras en tu propia tierra, automáticamente calificas para este programa y puedes ofrecer este beneficio para las familias con cupones de alimento. Siguiente. Aquí también tenemos, ellos también tienen diferentes videos donde te enseñan a completar la aplicación y cómo ayudarte a promover más los beneficios que ofreces a la comunidad. Cómo fomentar más estos pagos, cómo llegar a otras audiencias, aparte de las que ya sirves, las que servimos. Y todo eso está en la página web. Como les digo, no creo que todavía han desarrollado materiales en español, pero no tardaría mucho porque al menos es algo que yo estoy promoviendo bastante. Tener más materiales en español porque tenemos mucha audiencia que hable español. Ok, siguiente. Ok, ahora vamos a empezar con la, cómo puedes apoyar más o conectar más con tu comunidad, pero antes de eso, ¿tienen alguna pregunta sobre Market Link o FAP? Si tienen alguna pregunta, no sé si pueden abrir el micrófono o tipeármelo o escribirlo en el chat, como crean que es más fácil. Mientras que doy un respiro, puedo esperar a ver si me escriben algo en el chat. Ok, Y Trent, ¿cuánto tiempo tengo? Sorry. Tienes como 10 minutos más. Ok, ok. Ya, porque empezamos tarde. Ok, bueno, parece que está todo claro. Pero si más preguntas, mientras que voy presentando, si tienen alguna pregunta, escríbenlo en el chat, nos podemos responder al final de la presentación. O también si me quieren, quieren abrir el micrófono, también me pueden interrumpir, no hay problema. Ok, entonces vamos al siguiente, Trent. Ok. ¿Cómo conectar más con la gente? Para que no sigan yendo. Para que dejen de ir tanto a Walmart, a Publix, a todas esas tiendas grandes, comerciales. ¿Cómo hacer que dejen de ir tan seguido y en lugar de eso que vengan a nosotros, a los agricultores locales? Ese es un ejemplo de cómo llevar los productos a la comunidad. y como pueden leer aquí, es conectando los proveedores, en este caso ustedes, los agricultores, con lugares donde hoy ya están yendo, donde ya está juntándose la gente. Por ejemplo, en unos establecimientos que se puedan, disculpen, donde se puedan implementar los modelos de CSA, no sé si están familiarizados, eso en inglés, es un tipo de agricultura apoyada por la comunidad, y también incentivar a la comunidad a producir. Ok, William pregunta, ¿hay un listado de lugares donde acudir? ¿Dónde acudir para? ¿Me podrías aclarar la pregunta, por favor? Ah, para vender. Ok. Usualmente eso pasa en los mercados agrícolas, muchas de las ciudades, por ejemplo, la ciudad de Miami, la ciudad de Aventura, tienen sus propios, sus propios lugares de, de Farmers Market, y, ok, Miami Day. Bueno, Miami Day sabemos que es grande, entonces, te podemos pasar, Trent, esto está familiarizado con un lugar en específico, Kendall. Muchas de las ciudades tienen sus propios mercados agrícolas, que usualmente son los sábados y domingos, y yo empezaría ahí buscando en la ciudad, en la ciudad de Kendall, dónde es que pasa el mercado agrícola. Usualmente se llena una aplicación, y presentas tus productos, una lista de los productos que tú, que tú vendes y, y te procesan eso. O Freddy, no sé si alguno de ustedes tiene algo más específico, pero yo empezaría buscando por la ciudad. si también tenemos un mercado aquí en Homestead, hay en South Miami. Sí, en diferentes, en diferentes lugares, en Kendall, en Kendall, en Kendall. En Homestead está en el centro, son la segunda, ahora se pasó, pero es la segunda miércoles en el mes, durante invierno, está en el centro de Homestead, ¿dónde? Por el municipio. Por el municipio. Por el municipio. Ok. And what is the address? Do you know? La dirección. Está en Chrome Avenue. Oh, Chrome. William, ¿conoces Chrome? Ok, es Chrome Avenue, dicen. En la ubicación, para aplicar, eso tenemos que buscar, y le mandamos la información. Sí, podemos buscar un listado, de los principales mercados agrícolas, en Miami-Dade, y podemos mandártelos, para que, para que puedas aplicar, y preguntar. También podemos tomar, esas oportunidades, como en las escuelas, llevar a los estudiantes, a que visiten la granja, podemos, en los mercados agrícolas, podemos dar clases de nutrición, o compartir recetas, con los clientes, para que, también llamemos la atención, y podemos incentivar, otras cosas. Ok, es, en la, en la foto que ven aquí, es un ejemplo, de cómo se podría establecer, por ejemplo, en un, en una, en una biblioteca, a las afueras de la biblioteca, sería en coordinación, con la biblioteca, o en coordinación, con la escuela, en diferentes lugares, y, y coordinar con la, con la escuela, por ejemplo, voy a, podemos venir los miércoles, cada dos semanas, y traemos nuestros productos, los ponemos en una mesa, y los padres, con sus, tarjetas de food stamps, o con sus, o con débito, crédito, pueden venir, y comprar nuestros productos, naturales, y locales. Ese es un ejemplo. Siguiente. Siguiente. Está yendo lento. Siguiente. 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 Creo que tenían video, pero no. Oh, ok, no, no creo que tenemos tiempo para video. Sorry. And, when I met them, they were selling, oh, ok, yo creo que este, esta diapositiva tiene una grabación de voz. This is pretty typical, direct marketing style. Ups. Ahí está. ahí, ahí, ok. So, este es un ejemplo de, desde el condado de Duval, más o menos por Jacksonville, en el norte, norteeste de la Florida, de una pequeña granja familiar, que ya vendían en los mercados agrícolas los sábados, ok, y también en la misma granja. No sé si ustedes han visto ese modelo, de que mismos agricultores, salen hacia la, hacia la carretera, de edad principal, y ponen su puesto, donde venden directamente a la gente que pasa por ahí. Entonces, ellos ya aceptaban los food stamps, los SNAP, y también eran miembros de, de FAB, el programa que les acabo de explicar. Y empezaron a ofrecer un programa de entrega basada en agricultura apoyada por la comunidad, o el CSA, para las escuelas y algunos negocios. Siguiente. Y otro clic. Otro clic. Ok. Lo primero que tenemos que pensar es quién va a ser nuestra audiencia. Pueden ser, como había mencionado, puede ser una escuela, también puede ser un lugar donde viven las personas mayores, una residencia para mayores, que este es el ejemplo del condado de Duval. El transporte, ustedes saben que es un impedimento para muchas personas mayores aquí en la Florida, pero ellos reciben SNAP. Y además de recibir SNAP, reciben muy poco, reciben solo 16 dólares al mes para comprar sus alimentos. Entonces, si ustedes ofrecen FAB, con 16 dólares que ellos tienen de cupones de alimento, podrían comprar de ustedes hasta 32 dólares de frutas y vegetales, que sería una gran ayuda para ellos. Entonces, los adultos mayores usualmente pueden, como viven ahí, tienen una audiencia que ya está atenta a lo que ustedes pueden traer y ofrecer. Si los adultos mayores están recibiendo clases de nutrición en cualquier otro centro comunitario o en cualquier otro lugar, también ya tienen una audiencia que está ahí y que ustedes pueden acceder. Siguiente. Entonces, es como ustedes ven en las fotos, se coordinó, porque es bastante coordinación con las personas del lugar y entre ustedes, los agricultores. Se pone uno de acuerdo qué tipo de productos y vegetales estaría disponible para ciertos meses y coordinar el valor de una caja en este ejemplo, en esta foto, una caja que esté llena de todos los productos locales o lo que ustedes estén realmente cultivando y venderla a un precio que sea accesible para la audiencia que tengan. Entonces, se puede coordinar orden por llegada, se puede vender por orden de llegada, se puede coordinar también que se inscriban, sacar, ok, vamos a inscribir a 10 personas por la primera semana, entonces la siguiente semana podemos ver si podemos ofrecer más cajas a más personas y es bastante coordinación, pero sería una audiencia fija que ustedes tendrían. También se puede empezar a construir esta relación entre agricultor local y persona de la comunidad, miembro de la comunidad. Siguiente. Entonces, como les estaba comentando, la entrega de las cajas de frutas y vegetales podría ser una vez al mes, dependiendo de cuánto produzcan. Si solo producen, por ejemplo, un mango, si solamente producen mango, en este caso se podrían juntar con otros agricultores para que puedan ofrecer variedad de productos a la audiencia. Usualmente este CSA modificado gira entre 5 dólares a 10 dólares, por eso es que mencionaba que no necesitas producir más, sino solo lo que tienes excedente lo puedes ofrecer en ese tipo de proyectos. Y entonces vas a realmente ofrecer lo que tú puedas ofrecer, lo que tú puedas cultivar, lo que estás cultivando. Y como ustedes pueden ver aquí en la foto, es una clienta que viene a recoger su bolsa y haría sus pagos con los cupones de alimento. Ahora, no quiere decir que solo son cupones de alimento. También ustedes pueden aceptar cualquier otro tipo de pago, pero la idea principal de este proyecto es que también demos acceso a las personas con cupones de alimentos. También podemos aprovechar para dar clases de nutrición, porque muchas veces la gente no compra algunos vegetales porque no saben cómo cocinarlo, o no saben por qué es bueno. Entonces, dar una clase de nutrición, información sobre por qué consumir lechuga, porque consumir pepinos es bueno, porque consumir pitaya es bueno. Entonces, más aún si les damos una receta, ellos sabrían cómo preparar ese vegetal que no conocen y poder empezar a consumirlo y poder comprarlo más. Este es un ejemplo de cómo el programa de nutrición de la Universidad de la Florida puede dar clases de nutrición, puede dar información o recetas en un mercado agrícola. Y se hace también una demostración de, por ejemplo, pequeños, pequeños bocaditos, creo que se dice, samples, de una receta que hayan preparado en el mismo lugar. Entonces, se puede hacer diferentes cosas para involucrar a la gente. Y siguiente, ya veo que estoy pasada de la hora. Aquí hay algunos ejemplos también de cómo se les puede ayudar promoviendo los pagos de SNAP y BT. Son básicamente materiales que promocionen que ustedes acepten estos pagos para que la gente pueda visualizarlo, porque mucha gente puede pasar manejando, puede empezar caminando, pero no están seguros de que ustedes acepten cupones de alimentos. Entonces, estos materiales promocionales pueden ser muy beneficiosos para atraer más gente. Siguiente. Hay otras oportunidades también de un evento que pasa usualmente en octubre y es para conectar a las escuelas con los agricultores locales y crea conciencia de qué es lo que produce la florida y qué es lo nutritivo que la gente debería consumir. Entonces, en este caso es una actividad en la escuela y lo que se hace es repartir a toda la escuela o tal vez algunos grados, todos los del primer grado, todos los del segundo grado, todos los de la escuela primaria o secundaria, van a recibir un pedazo de un vegetal. Puede ser pepino, puede ser pimiento, puede ser cualquiera. y el programa de nutrición familiar les paga a ustedes por proveer este vegetal para que los niños en las escuelas puedan probar, tal vez hasta por primera vez, cómo sabe un pepino, cómo sabe un pimiento. Entonces, es una forma divertida de ir a las escuelas trabajando con los agricultores locales y que los niños puedan degustar un nuevo vegetal, tal vez. Entonces, esto es bastante en coordinación con el programa de Family Nutrition Program que Tren les puede dar más información. Es la organización en la que antes trabajaba, pero se puede coordinar desde mi nueva organización también. Ok, siguiente. Eso es lo mismo que dije en resumios, podemos ir al siguiente. Ok, y eso es todo. Ese es mi correo y mi teléfono. Si tienen alguna pregunta, si no les quedó algo claro o si simplemente quieren empezar a trabajar en uno de estos proyectos que he mencionado, me llaman, me escriben un correo y ya saben que estamos aquí para ayudarles. Gracias. Muchas gracias a Carlita por su tiempo. Solo voy a, tenemos un poquito más para terminar hoy el webinario. Estoy muy agradecido a todos que han venido, han presentado, como he mencionado, este webinario. Este webinario me voy a salir. Quiero mostrar la última slide con la evaluación, que es lo más importante. Pero este webinario está grabado, como he dicho, vamos a pasar la grabación, también vamos a pasar todo las diopositivas en PDF y pueden compartir la presentación con sus amigos, colegas. Pero quiero también mencionar que en dos días tenemos otro webinario que va a presentar la doctora Lori Baker, cómo usar redes sociales y hacer ventas en línea. Es muy interesante. Vamos a tenerlo, ella va a presentar en inglés, pero vamos a tener traducción en español en vivo al mismo tiempo. Entonces, veamos cómo se va, pero todos pueden participar en ese webinario. en dos días hay ahí el link para registrar que pasó Miquela, si no está registrada por eso. Y también la próxima semana vamos a tener talleres en persona. Entonces, en estos distintos lugares, en Estero, en Bartó, aquí en Homestead y en Port Pierce. Si ven el horario también el link para registrarse, le diría es que ustedes llenen las hojas con los pasos por su plan de mercadeo vienen y nosotros podemos trabajar con ustedes uno a uno para planear su propio plan de mercadeo. Si tienen otras dudas, tal vez como acercarse a un mercado o hacer una aplicación por Snap o cualquier de eso, nosotros estamos ahí para apoyarles en hacer su plan de mercadeo. entonces, le agradezco mucho por su tiempo. Por favor, llenen la evaluación, es muy importante para nosotros para saber cómo estamos yendo, cómo podemos mejorar nuestros webinars y trabajo y saber que he aprendido ese taller también. Aquí es el link que le ha pasado, es muy rápido, entonces, por favor, tome su tiempo para llenarlo y Carlita dice que va a estar aquí también, el 19 aquí en Homestead, so, hay que venir todos aquí en Homestead y también puede guiarle nosotros aquí también, entonces, si hay otra pregunta, si no hay otra pregunta, ya estamos sobre tiempo, entonces, le agradezco su tiempo por estar con nosotros y por favor, si tiene chance, llenarle la evaluación. Gracias a todos por asistir y cuando pasamos la grabación, por favor, compartirlo con todos que conocen por tener esa información y como dice, dijo Carlita, todos estamos aquí para apoyar a ustedes, entonces, si tiene una duda o una pregunta, puede comunicarse con nosotros y sí, mucho gusto y bonita tarde. Gracias. Gracias.